¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet & Clank Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior en donde terminé mi entrenamiento En ese lugar de allá que es la Academia de los Guardias Galácticos Y ya soy un oficial, ya tengo mi uniforme, ya tengo permiso para portar mis armas Y de disparar sin temor a la muerte, mira, disparo y ¿Quién me arresta? Nadie, porque yo soy la ley en este sitio, así que, bueno, antes de comenzar Este tipo quiere que forzosamente le compre un arma Ya te callas, me dejas hablar, gracias Este tipo quiere que a fuerzas le compre esto que se llama, ¿Cómo? Tambor de Protones Y me han dicho mucho en los comentarios que me compre esta arma porque está muy buena No sé, vamos a probarla, a ver si es cierto que está muy buena Personaliza la carga, blablabla, ok, eso ya lo sé hacer Te vas para acá y pones el tambor de protones, listo, ahí está ¿Y esta cosa qué hace? Creo que nada más dispara granadas, es todo lo que hace ¡Ja! ¡Pero qué granadas, eh! O sea, sí dispara granadas, pero qué granadas son las que dispara No está nada mal, solo tengo cuatro, carajo, ya me gasté una No hay modo, creo que puedo recargar mi munición Aquí mismo, si le pongo aquí a cargar salud y municiones ¡Ups! Me quedé pobre ¡Ja, ja! Me acabo de quedar pobre ¡Qué lástima! También otra cosa, antes de continuar Otra cosa que me dijeron en los comentarios del episodio anterior Es que aquí en extras ¿Sí en extras me dijeron? Sí, aquí en extras Podía cambiarme mi máscara que tengo de guardia espacial Así que, ajustes de apariencia Filtro de pantalla, a ver, filtro de pantalla ninguna Destructor de acción ¡Oh! Mírale, cambia los colores y todo, bien locochón No, no me gusta, no me gusta A ver, veamos el otro Ajustes, filtro de pantalla 1970 A ver este Pues... ¿se ve igual? No le veo diferencia Se ve casi, casi idéntico No, no me gusta Filtros, no quiero ninguno, ahorita quiero... Aquí está máscara Victor Bonión A ver ¡Oh! Es la máscara del robot que estaba persiguiendo a Clank en el episodio número 2 O en el episodio número 1 Creo que en el episodio número 1 Ok, me quedo con esta máscara Me subo a la nave Y vamos directo a la misión que vamos a hacer el día de hoy Bien, ¿cuál es nuestro destino? Todavía hay un aparato importante en la Nebulosa G-34 Nebulosa G-34 Aquí está Encuentra el proyecto Encuentrarse en este establecimiento requerirá un equipo avanzado Debemos visitar a Rilgar para adquirirlo Adri... Necesito primero ir aquí, creo Aquí este está bloqueado Tiene... Rescatar a aquí Y aquí es donde lo rescato Aquí es primero a donde tengo que ir Me estoy haciendo bolas con lo que digo Pero bueno No puedo hacer la otra misión Hasta que pase esta primera Primero vamos a Aridia A buscar al tipo S Al que tengo que rescatar Y una vez que lo rescate Ahora sí Puedo ir a hacer la siguiente misión Estacionamos O aterrizamos la nave Como se le quiera decir Que no se le puede decir aterrizar Porque estamos en otro planeta Entonces Si el planeta se llama Aridia Entonces, no sé Aridiciamos la nave O aridiciamos Ahí está el tipo ¿No que estaba secuestrado? Sí, ahí voy, espera Hay prioridades antes de salvarte, ¿sí? No te das cuenta Tú nada más piensas en ti mismo Ok Primero, antes de salvarte Tengo cosas importantes que hacer Como destruir esto Y destruir esto Ah, mira Aquí había uno de De armas De haber sabido Los hubiera comprado aquí Y no la hubiera hecho tanto de tos Si me subo aquí ¿Esta plataforma se mueve? No Pensé que se movería Pero no pasa nada Ok Ya deja de gritar No seas chillón Ahí voy por ti Ahí voy por ti Y la máscara Ya ni me acordaba Tengo máscara de robot A ver ¿Qué es lo que ocupas? ¡Cielos! Me alegra que hayan venido Estuve aquí afuera toda la noche No puedo creerlo Skidman Marks Vi absolutamente todas tus carreras Lograste un giro de triple nova velocidad macho 2 En la copa Kirwan del año pasado Siempre es bueno conocer a un admirador, amiguito Soy Clank Este es Ratchet Tu tío recibió tu infobot Y nos pidió que te ayudáramos Ah, me preguntaba si había recibido eso Mi agente y yo estuvimos escapando de esos Blacks toda la noche Pero finalmente nos separamos en el caos Y me di un fuerte golpe al salir de la tienda de deportes Skidman Marks ¡Hey! ¿Pueden eliminar a los tiburones de arena para que pueda llegar a mi nave? Les daré mi tabla voladora si lo hacen ¡Wow! ¿Una Mark Marks 4000 de verdad? Trato hecho Ah, me van a regalar una tabla mágica Ayuda Skid a subir a su nave Tiburones de arena restantes Tengo que matarlos a todos ¡Uh! Se va a poner Se va a poner de a peso esto Mueres Mueres Y mueres Y ya ¿Ya? Eso es todo Para eso me servían sus tiburones de arena ¡Ja! Para eso me servían ¡Hombre! Faltan 84 Bien Mato 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 Bien ¡Bien hecho Clank! Tú así sabes Que ahora soy Víctor Bondum Bond... No, Víctor Bonjón Víctor Bondum es el de... El de... ¿Cómo se llama la serie esta? El de los cuatro fantásticos Ese se llama Víctor Bondum No, este es Víctor Bondum Y aquí hay una planta extraña Y aquí hay más tiburones De estos De estos De estos Con la pistola Esa ¡Pum! ¿Y qué hace? Pelas 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 ¡Oh mira! Con esto Con esto me encargo de ellos A ver, vengan tiburoncines Tiburoncines Vénganse ¡Ay! No, ya se me acabó la bomba Ya se me acabó la bomba ¡Ahí! ¡Uh! ¡Justo aquí señores! ¡Uh! ¡Eso explótele! Explótele mi bombita Explótele ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Uh! Ese casi me tiene una mordida Ok Ok ¡No! ¡No te quedes! Lanzamos allá la bomba Eso es Eso es señor Eso es señor ¡Listo! ¡Subida de nivel! ¡Bien! Así es como se hacía Lo que tengo que destruir Son las cosas esas Estas cosas Las destruyo Así Así Y listo Eso era todo El asunto Faltan 50 48 ¿De dónde están saliendo más? Allí tenemos otras Dos plantas Mmm Aquí hay otros cuantos Tiburoncines A ver Matamos Matamos Y se acabó Oye estos están saliendo De a montón ¿Por qué no se acaban? Estos porque están apareciendo No Ya se acabaron Ahora sí Ahora sí ya se terminaron Destruimos esto Munición por favor Bien Justo lo que necesitaba Munición para Mi cañón Ahora subo por acá Así Eso es Aquí Disparamos esto Y voy a destruir La planta esta Y la planta Esta otra Ándese Ándese Listo Se acabó Faltan 29 Ahora sí Es que lo estaba haciendo mal Lo estaba haciendo mal Si dieron corte en el video Hace un momento Es porque me entestuve Matando tiburones A lo tonto Siendo que lo que tenía que destruir Era las plantas Porque las plantas Hacen que aparezcan los Los tiburones Así que bueno Queda uno junto a las serenas Movilizas ¿En dónde? ¿En dónde? Que yo no veo nada No sea paroso No sea paroso Voy a lanzarlo Justo ahí Bien Y justo ahí Ahí está Se destruye Se destruye Justo como debe ser Nueva tarjeta disponible ¡Wow! Estoy juntando tarjetas Antes no me salían De esas tarjetas Pero ahora sí Me están saliendo Varias Igual no son demasiadas Pero ya me están saliendo Unas que otras ¿No? Unas que otras No veo ni lo que estoy haciendo Pero yo estoy golpeando A lo estúpido Faltan 10 Esto está a punto de terminarse Esto no se rompe ¿No? Agarramos mis gitones Y creo que Ya son todos Creo que ya son todos Los que hay en esta zona Ahora lo que me queda Es seguir aquí Y creo que allá arriba Estarán los 10 que faltan Según esto faltan 10 Así que Vamos a subir Creo que quedan Algunos tiburones De arena Sí Sí Es de lo que me acabo De dar cuenta Pero el asunto es ¿En dónde están? Creo que estarán por acá A ver Vamos a seguir este camino Y creo que los escucho ¿Eh? No los veo Pero creo que los estoy Escuchando Justo allá Los acabo de ver Los acabo de ver Lanzamos La bomba De este lado Aquí Y que se encargue De hacer todo Ella solita Ve Solita Destruye todo No quedó Ni rastro De los tiburones Oye Qué buena arma Gracias por recomendármela Gracias por recomendármela En los comentarios Está bastante bien Eso fue asombroso Gracias por su ayuda Aquí tienen La tabla voladora Wow Y está autografiada Para Ratchet y Clank Los tipos más geniales Que jamás conocí En un planeta alienígena hostil Genial ¿Crees que podrías llegar A la casa solo? Estaré bien Aunque no creo Que pueda participar En la competencia De tablas voladoras De Blackwater City Es decepcionante amigo Ajá ¿Y cómo saco mi tabla? ¿Alguno de ustedes Vio a mi agente? Me hace sentir mal Dejarlo aquí No se lleva bien Con la naturaleza Ok Supongo que eso será Como una misión secundaria O algo por el estilo Vida Y mi vida Dámela Ah ¿Qué tengo la vida llena? ¿Por qué no me la recarga? Ok Está bien Entonces Ahora el asunto Aquí en cuestiones ¿Cómo saco mi tabla? Mmm Al parecer no se puede Uff Uff Me acabo de reventar Una bomba en la cabeza A ver Ahora sí necesito esta vida Gracias Es que lo hice a propósito Para no desperdiciar La vida Que se había quedado ahí A buscar a su agente A ver Por aquí debe estar Algo de objetivos Opciones Coleccionables Aquí Encuentra a la gente De Skid Ok ¿Por dónde podrá estar El tipo este? Si no me lo marca En el mapa Supongo que si me paro aquí Esto me lleva Al lugar exacto A ver Del lado izquierdo Estaba él Así que del lado derecho Debe estar el agente Matamos a los tiburones estos Encuentra a la gente De ¡Uy! ¡Uy! Bomba Bien Bien hecho Ratchet Bien hecho Con la bomba Será suficiente Para deshacernos de este tipo ¡Bien! No estaba seguro De si necesitaba utilizar La bomba esa Igual les fui demasiado agresivo Pero Mejor prevenir que lamentar Al cabo es que ese tipo Creo que es de corto al frente Así que Disparamos por esto Bien Creo que ya ¡Uf! Me hundo Bueno Flexión aprendida No me paro sobre esa baba Sigamos adelante ¡Uy! Otra tarjeta Bien Nueva tarjeta La voy a abrir Porque luego me dicen En los comentarios Que no las he abierto Nueva tarjeta La abro Y tengo No sé qué tantas cosas Ok Ok No sé Creo que ya son Todas las tarjetas Que he conseguido Vean todas estas Las otras las abrí Cuando no estaba grabando Por eso las están viendo ahorita Pero ya se las enseñé Ya se las enseñé ¿Aquí qué tengo que hacer? Creo que nada Nos deshacemos De los tiburoncines Estos Que creo que son ciegos Hasta que no le pegas a uno No te hacen nada Oh Acabo de conseguir una Un cristal de No sé qué Pero conseguí uno Ahora aquí Destruimos estas cacas Oh oh Refuerzos Esto Uh Uf Este tipo ¿De dónde salió? Aquí ahora se apareció Por aquí Ok Vamos a matarlo Vamos a matar al primero A primero este de acá Primero este de acá Bien Bien Listo Uno menos Uno menos ¿Qué sigue? Híjole ¿Pero por qué se me dio? ¿Cómo lograste darme compadre? No 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 Muy mal Listo Ah Y ahí había una bomba De haber sabido Lo hubiera explotado Lo hubiera explotado Desde el comienzo A ver Aquí hay vida Justo lo que necesitaba La agarramos Esta es una bomba Ya no me acerco Ya no me acerco Tan valiente como antes La rompo Y se acabó Creo que ya es todo Lo que puedo conseguir aquí Ahora El agente No sé Mis huesos me dicen Que está aquí arriba ¿Qué? ¿Por qué dice que mantenga? ¿Qué onda? Me dice que mantenga presionado Círculo Pero lo único que estoy haciendo es Gastar munición Ah es para esa cosa ¿Y por qué me aparece aquí el botón? Si aquí ni siquiera estoy haciendo nada A ver Este elevador no se puede aquí Esto no se rompe Y voy a deshacerme de este tipo Primero Primero porque me la deben estos tipos Vamos a deshacernos de él Así Bien Se acabó Ya les agarré la medida a estos tipos Vean Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Brincas Dispara Bien Otro Otro más Bien Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Ya no me hacen ni cosquillas estos señores Subimos por acá No estoy muy seguro de que sea por aquí la ruta que tengo que seguir Pero bueno No tengo municiones No tengo municiones Pero lo que si tengo es la llavecita esta Con la llavecita para que quiero municiones Ratchet Para que Para que quieres municiones Con esto tienes Uff Ahí esta Ahí esta Bien Ahora te lo suenas así Lo difícil de esto es acercarse Ya una vez que te acercas Pues no hay problema Ah si No escuché bien lo que dijo la señora Pero nada más le entendí que dijo algo de muerte Como saben soy un talentoso profesional de las tablas voladoras por naturaleza Fue lo único que escuché que dijo la señora algo de muerte Y no me pareció muy gracioso eso pero Lo único que me queda es seguir adelante Rompemos ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estará? Me pregunto si estaré viniendo por el camino correcto Me pregunto yo Me pregunto Me pregunto A ver ¿Mueres? Ahí está Ahí estás Ahí está Bien ¿Muerto? Por favor dime que sí Uff Bueno Esta me la habían puesto más difícil porque estaba aquí arriba pero Nada que no se pueda solucionar con un poquito de paciencia y dedicación Aquí tenemos municiones del arma de fuego Que yo creo que la voy a equipar ahorita Porque ahorita no estoy ocupando la bombota esa así que Vamos a poner esta Uff Vamos Vamos Así miren Eh Si sirve Si sirve el arma Pensé que no era muy útil pero Al parecer si Si tiene un poquito de utilidad Vamos a dotar a los tiburones Tiburón sin Uff Ah tiburón sin Ah otra tarjeta Dos tarjetas Ah no una tarjeta y un libro Paquete de tarjetas holográficas adquirido Oh este es un paquete completo Me acabo de conseguir un paquete completo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh Tengo dos tarjetas duplicadas No estoy entendiendo muy bien que onda con esto de las tarjetas Pero bueno Supongo que en algún momento Le entenderé mejor Para que Para que me sirven Eh Sigamos Señor agente Señor agente Señor agente ¿Dónde está? Vine a salvarle la cola Venga Uff Uff Creo que ya me regresé de hecho A ver Ah Si no es por aquí Entonces ¿Por dónde Carajos Será? Creo que este sitio Nada más era para conseguir la No 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 De hecho Es por acá Ok ya 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 la entendí Ya entendí este asunto A ver si me puedo subir por acá No puedo Caray entonces Es por este lado Casi estoy seguro Ya me estoy perdiendo Pero bueno Ahorita Ahorita le agarro No se preocupen Que ahorita Le agarramos La onda Ahí está Munición Y tengo que subir Por este lado Y aquí está el tipo Este extraño Voy a caminar Por acá Eso tranquilo Ah caray Me metí ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible Señor robot? No se vale No se vale Seguimos por aquí Me trepo Acá Ya escucho a la gente Ya lo escucho No sé si ustedes Lo alcanzan a escuchar Pero yo sí Explotamos aquello Está cerca Hacen lo que se les antoja Podemos resolver esto ¿Verdad? Sí Lo resolveremos Alimentando a los tiburones De arena contigo ¿Dónde está? No lo veo Lo escucho Pero no lo veo Creo que A ver Pasamos estos tiburones Cruzamos De aquel lado Otra tarjeta Mira nada más Qué racha de tarjetas Estoy consiguiendo Eso es Eso es señores Eso es señores Creo que no sirve mucho Contra estos el juego Otra tarjeta Válgame Válgame Pero qué racha de tarjetas Estoy consiguiendo Estas granadas Ok Utilizaremos las granadas Porque me las están recomendando Y porque son las que me están Dando munición Así que Son las que voy a utilizar ahorita Bien Bien Vamos Vamos Está el helicóptero de este lado Le das Bien Le das otro Gracias Le das otro Bien Otro más Y ya Con eso tuvo Hombre Pero qué medida Le estamos agarrando al juego Qué medida Le estamos agarrando ¿Ya? ¿Salvado? Sí Soy yo Socket y Clank Gratchet y Clank Bien Bien Hermoso Sprocket y Plank Me gusta como suena Gran potencial de marketing Puedo venderlo Escuchen Mi cliente y yo Nos separamos en nuestra caminata Un tanto apresurada De regreso a la nave Debo ir a encontrarme con él Pero este lugar Está repleto de tiburones de arena ¿Creen que pueden ayudarme? No tiene nada que temer, señor Los tiburones de arena Fueron eliminados Salvamos a la gente Y ahora Oh, un gitón de oro A la vista Gitón de oro a la vista Y ahora hay que llevar No, de hecho ya Comienzo a pensar que No te importa nada de mí O algo así Bien ¿Y tú, Renchi? Eh, Ratchet Exactamente ¿Quieres ser una estrella De tablas voladoras? Este Infobot Te dará todos los detalles Solo diles Que te envió Don Wonderstar Llegó el momento Nuevamente La conferencia anual De tablas voladoras De Blackwater City En el planeta Rengar ¿Eres un joven aventurero Que busca mostrar Sus habilidades Sobre una tabla voladora? Si es así Apresúrate a Rengar Y experimenta La increíble emoción De llegar a velocidades Supersónicas En una pieza de plástico Impulsada por un poeta ¿Juaremos delante Es la carrera? Solo escucha A alguno De nuestros campeones Nunca me pierdo La competencia De tablas voladoras De Blackwater City Excepto por la Del año próximo Ah, probablemente No pueda ir a eso Lo siento Los dedos de los pies Es normal eso Ofrecemos premios En efectivo En tarjetas holográficas A los ganadores Así que ven a Rengar Y prueba el evento Deportivo Más extremo De la galaxia E intenta no morir Órale No, pues guau De nada Cámara Nos vemos luego Salvamos a una celebridad Quiero ir a ver Esa competencia De tablas voladoras Primero Ratchet Tenemos allá Un gitón de oro A la vista Eso es lo que tenemos Que ir a conseguir Inmediatamente Me pregunto Si Podré Caminar por esta baba Vean Vean Me muero Sí, me muero Me lleva Tenía la ligera esperanza De poder sobrevivir aquí Pero Al parecer no se puede A ver ¿Cómo le haré para cruzar De ese lado En donde está El gitón de oro? Creo que veo Podría cruzar por aquí Tal vez O por aquí ¿Qué es esto? Regresar al campamento De la gente Al campamento De la gente No entiendo Qué será esto Pero Ah, ok Para cruzar Todo el mapa De un jalón Eso es a lo que Se refieren Pero Esto no me lleva El gitón de oro ¿O sí? No, sí Creo que Creo que este Podría ser el camino Para encontrar A ver Antes de despedir El episodio Del día de hoy Voy a tratar De conseguir Ese gitón de oro Si lo consigo Pues bien Si no Pues Ni modo No lo conseguí Y ya No pasa nada Híjole No creo poder llegar Hasta allá Podría tal vez Caminar por ¿Pero qué me está pasando? ¿Me están diciendo Que no puedo caminar Por aquí? ¿De veras? ¿Me están diciendo? ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡No puede ser posible! ¿Otra vez? ¿Me muero? ¿Por qué? Pero Ok No se puede cruzar Tampoco por allí Debe haber alguna forma Pero bueno Lo voy a averiguar En el episodio que viene Ahorita Ya hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No Epsilon Por favor Consigue el gitón de oro Sí Lo voy a conseguir Pero En el episodio que viene Porque ahorita No alcanzo a ver un camino En el que se pueda cruzar Hacia ese lado Así que lo dejamos Para el siguiente Nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Por dónde será? ¿Por dónde será? Igual esta mano Me podría servir Para cruzar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!